La idea es compartir con ustedes más que mucho conocimiento, es un principio, una idea para que cada uno de nosotros pueda explicarle a la gente la importancia de por qué primero hay que limpiar. Yo voy a empezar con un PowerPoint, como estamos viendo, en el cual vamos a ir viendo algunos temitas. Siempre arranco con este tema de entender la subsalud, porque creo que es nuestro trabajo. No somos médicos, ni hacemos medicina, pero tenemos una relación con esto, ¿verdad? Después voy a trabajar con algunos videos, a mí me gusta trabajar con videos, que nos van a orientar más científicamente en el tema, para después poder desarrollarlo vamos a ir por parte, ¿verdad? Pero bueno, para comenzar, el tema de hoy es básicamente la autointoxicación. Bueno, entendiendo este problema, vamos a entender por qué siempre tenemos que primero limpiar antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vienen personas que nos dicen que están con falta de memoria, por ejemplo. Y nosotros enseguida decimos, tenés que tomar lecitina de calcio, ¿verdad? Porque es el producto ideal, por lo menos en la Argentina, para este tipo de problemas. Pero bueno, el tema es que antes de eso tendríamos que hacerle hacer una limpieza, porque si no, es como que no sirve. Bueno, para comenzar el tema, es muy común en lo que hacemos nosotros, todo lo que estamos haciendo, que hablemos temas que están relacionados con enfermedades. El tema de la salud, pero desde el punto de vista de enfermedad. Siempre digo que es mucho más fácil traer a una persona enferma que se quiere curar, que traer a una persona que no está enferma, pero que tiene que entender el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta entender y aceptar la cuestión de la prevención, ¿verdad? No está muchas veces en las culturas nuestras. Pero bien, cuando nosotros hablamos de estos temas, la gente enseguida nos pone en el papel del médico, sin serlo, y empiezan a contarnos sus problemas, sus enfermedades, o nos empiezan a preguntar qué podemos darle o qué pueden tomar para determinada enfermedad. Y ahí nos metemos en problemas, porque en realidad, para poder superar una enfermedad, lo que hacen falta son varios productos, y nosotros, en lo que hacemos como distribuidores, realmente tenemos que tener un conocimiento bastante avanzado para poder decirle a una persona qué tiene que tomar para salir de una diabetes o ese tipo de cosas, ¿verdad? Aparte son programas muy costosos, de mucho tiempo y todo eso. Pero bueno, si bien da resultado y podemos pedir ayuda, muchas veces nos metemos en un problema. Distinto es cuando hablamos del tema subsalud. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. La subsalud no es una enfermedad y sí entra dentro de lo que hacemos nosotros. Para aquellos que no saben o nunca escucharon el término subsalud, porque es un término relativamente nuevo, vamos a entenderlo mejor si hablamos de sus síntomas. Fíjense en cansancio, sobrepeso, orina frecuente, bajo deseo sexual, disminución de memoria, desconcentración, irritabilidad, insomnio, estado nervioso. ¿Cuánta gente nerviosa hay hoy? La aparente sensación de que no hay enfermedad. Es muy común escuchar, no, yo estoy bien, no estoy enfermo, pero algo me pasa. Bueno, es parte de esto. Dificultad para controlar el estado de ánimo y depresión. La bipolaridad. La bipolaridad es terrible. Yo estoy seguro que todos conocemos, e incluso entre nosotros, estamos sintiendo algunos de estos síntomas. Estos son síntomas, no es enfermedad. La subsalud es un área que está entre lo que es enfermedad y salud. O sea, la persona no está enferma, pero tampoco está sana. Y fíjense, el 75% de la población mundial está dentro de lo que es la subsalud. O sea que todos prácticamente estamos sufriendo algunos de estos síntomas. Lo bueno es que son reversibles. Lo bueno es que podemos salir rápidamente de este estado y volver a tener un estado de salud. porque se puede hacer en forma natural, cambiando algunos hábitos, haciendo ejercicio, otras cosas, pero también teniendo una buena alimentación. Fíjense, en el 20% de la población está enferma y que gozan de buena salud, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un 5% solamente. Fíjense, el terreno que hay para poder trabajar es un nicho muy grande de personas a nivel internacional. O sea que en realidad por ahí parte lo que es el negocio de todos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué se provoca la subsalud? Hay muchos factores. El estrés, la falta de ejercicio físico, no dormir lo suficiente, pero sin duda hay un tema que es principal en esto, que es la mala alimentación y su consecuencia. A esta consecuencia la llamamos la autointoxicación. Pero ahora vamos a ver un video, tengan paciencia porque esto hay que trabajarlo y no siempre tenemos toda la práctica, como para hacerlo rápido, ya colocamos el video y vamos a ver un poquito mejor la presentación a través de un médico que nos va a contar el problema. Los dejo escuchar y después seguimos. Los dejo escuchar y después seguimos. Para educarlos sobre este tópico vital está el Dr. Joel Robbins. El Dr. Robbins es un doctor de medicina general, quiropráctico y naturópata. Ha tratado a más de 100.000 pacientes y ha practicado por más de 20 años. El Dr. Joel Robbins ha escrito varios libros sobre salud y bienestar. Da conferencias alrededor del país y ha sido invitado a programas de entrevistas. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo mandaron a llamar a Washington para ayudarlos a mejorar la salud de sus pilotos. El Dr. Joel Robbins es un verdadero ejemplo vivo de alguien que practica lo que predica. A los 47 años de edad todavía se mira como si estuvieran sus 30. Por favor, ponga atención ahora que él compartirá con usted la principal causa de la mayoría de sus preocupaciones de salud y la de su familia. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? En la medicina tradicional y desdichadamente en los cuidados de salud complementarios, miramos a los síntomas y decimos, bueno, con esos síntomas, este diagnóstico, ¿qué remedio daremos? ¿Es una droga? ¿Una cirugía? ¿Es una hierba? ¿Una terapia para el colon? ¿Acupuntura? ¿Cuál? Pero fallamos al no preguntarnos la pregunta básica que es, ¿cuál es la causa? Si tiene un dolor de cabeza y va al doctor, él le receta aspirina. Usted se toma la aspirina. Su dolor de cabeza desaparece. ¿Qué es lo que la lógica le diría que es la causa de su dolor de cabeza? Bueno, es simple, deficiencia de aspirina, pero no existe tal cosa. No nos da dolor de cabeza por falta de ácido salicílico. No nos hemos preguntado cuál es la causa. Esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr para encontrar los alambres de la alarma contra incendios y cortarlos y pensar, bueno, ya no escucho la alarma contra incendios, por lo tanto ya no hay ningún incendio. Eso es ridículo. El problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontramos resultados, continuamos envenenando el cuerpo, continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedades. Creo que la causa número uno de los problemas de salud es la autointoxicación. Auto que significa uno mismo, intoxicación que significa envenenamiento. Nos envenenamos con nuestros estilos de vida. Sí, la mayoría de veces por ignorancia. ¿Cuál es la principal causa común de autointoxicación? ¿Es pobre funcionamiento digestivo o mala salud del colon? Usted va a decir, eso es ridículo. Bueno, déjeme decirle algo. Hay más de 100 estudios médicos que lo contradicen. Aquí hay unos cuantos datos interesantes sobre nuestro colon. Este primer dato viene de la Sociedad Real de Medicina de la Gran Bretaña. Más de 65 diferentes problemas de salud son causados por un colon intoxicado. El Dr. Anthony Badger, un profesor de gastroenterología en Nueva York, concluyó después de 25 años de estudio de más de 5,000 casos que cada médico debe darse cuenta que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Eso es profundo. Cuando fui a la escuela de medicina, a la escuela de quiropráctica, a la de naturopatía, nunca me enseñaron sobre la relación entre la salud del colon y los problemas físicos. Eso es triste, pero después de más de 20 años de experiencia clínica y de también cientos de estudios médicos, ahora sabemos más. La salud del colon sí hace la diferencia. En este video, vamos a aprender cómo la mala salud del colon puede conducir a problemas de salud serios. Vamos a aprender lo que es la autointoxicación, qué la causa y cómo podemos tratarla. Muchos de ustedes tienen dolencias, tienen problemas de salud y no encuentran respuestas. Únicamente escuche, le vamos a dar una esperanza. Hay una solución. Para comprender la autointoxicación y su relación con la salud del colon, necesitamos tener una rápida lección de anatomía. Miremos ahora el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene algunas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. Seguimos la comida. Baja el estómago en donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso en donde se convierte en materia fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera a través del recto. Aquí hay un diagrama de su intestino delgado. Es de aproximadamente 25 pies de largo y de aproximadamente el ancho de su dedo pulgar. En este acercamiento veremos lo que se conoce como el vello intestinal. Estos son proyecciones como dedos a través de las cuales la nutrición es absorbida dentro del fluido sanguíneo para nutrir al cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero. En este diagrama estamos observando el movimiento normal de comida a través del intestino delgado y que después se convierte en materia fecal en el intestino grueso, saliendo en un periodo de tiempo normal. Una comida entra, una función de evacuación se efectúa. En este diagrama estamos observando una evacuación lenta en la cual varias comidas están atrasadas en el intestino grueso, lo cual es el resultado de estreñimiento y claramente produce el síndrome de función de evacuación tóxica. Se supone que debe tener entre dos o tres funciones de evacuación al día si está comiendo dos o tres comidas al día. Las funciones de evacuación deben ser sin esfuerzo, sin olor y bien formadas, y dejarlo con una sensación de satisfacción y limpieza cuando termina. El Dr. Norman Walker, quien por cierto murió a los 109 años de edad, fue uno de los primeros pioneros en la salud del colon. Él afirmó que de 100,000 autopsias que atendió, habían menos de un 10% de colon normales. El Dr. William Hunter dijo, el colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Déjeme decirle cuál es la verdadera definición de regularidad. Si usted come una comida, tiene una función de evacuación. Si come tres comidas al día, usted debería de tener tres funciones de evacuación al día como un bebé. Usted le da de comer a un bebé, a los 20 minutos tiene una función de evacuación. Así que déjeme hacerle una pregunta. Si usted está comiendo tres comidas al día, pero únicamente tiene una función de evacuación al día, o tal vez una función de evacuación cada 10 días o cada dos semanas, como algunos pacientes me dicen, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa comida? ¿Qué le está haciendo al cuerpo? En un momento lo va a descubrir. Aquí un diagrama de un colon normal. Note el colon ascendente, colon transversal, colon descendiente, colon sigmoideo y el recto. Vea este ejemplo de cómo es un colon digestivo. Vea la muestra transversal del colon, solamente dejando un pequeño espacio para eliminar. Este desecho se acumula, causando venenos que son absorbidos en el cuerpo. Esto es lo que sucede a nuestro colon cuando ignoramos la necesidad del cuerpo de tener funciones de evacuación regularmente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera a dejar una hamburguesa en una bolsa plástica y la dejara sobre un gabinete de cocina? ¿Cómo olería después de una semana? O aún peor, ¿cómo olería después de varios años? Esto es lo que pasaría en nuestro cuerpo si no estamos eliminando apropiadamente. Aquí hay algunos rayos X reales de personas con problemas del colon. Note el área blanca, eso es el colon. Note qué tan distorsionado, estirado y enrevesados están estos colon enfermos. Estos son completamente previsibles. Consecuencias de salud serias van a resultar de estos colon que no están sanos. Una de las consecuencias de mal funcionamiento de evacuación es la diverticulosis o diverticulitis y esto es donde pequeñas bolsas se forman. Las puede ver en el diagrama, que sucede debido al estrés en el colon por no tener movimientos de evacuación regulares. Dentro de estas pequeñas bolsas pueden ocurrir infecciones. Y lo triste es que es algo que puede ser evitado con simplemente tener hábitos de evacuación correctos. En este diagrama, vemos lo que se conoce como colon espástico. Esto es un resultado de estrés. Vea cómo el colon está contraído en un espasmo. Obviamente, esto evitará la función de evacuación. Esta es una consecuencia directa de estrés. Esto definitivamente fija la etapa para una enfermedad, ya que la materia fecal permanece en el colon por años. Una de las consecuencias más serias de no cuidar el colon es algo llamado colostomía. Y aquí es donde los cirujanos remueven el colon y la materia de evacuación pasa a través de un orificio en el abdomen hacia un saco. Bueno, como vimos, el video es bastante explícito en cuanto a una problemática que realmente todo tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llegamos a eso, verdad? ¿Por qué llegamos a este estado de autointoxicación? Bueno, puede haber un montón de factores, como ya se dijo, incluso el estrés es uno de los más graves. Pero, como dijimos, comer mal es una de las causas. Ahora, también hay que entender por qué comemos mal. ¿Es caprichoso o es una cuestión de costumbres sociales? ¿Por dónde viene el tema? Todos estos datos nos pueden servir para poder hablar con las personas cuando nos dicen un problema y nosotros querer explicarle que primero tiene que limpiar, ¿verdad? Vamos a entender un poquito el tema del alimento. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Básicamente son nutrientes. Hay seis supernutrientes que son fundamentales para nuestro organismo y que estos a su vez se dividen en dos grupos. Uno son los macronutrientes o sustancias plásticas, que están compuestas por los glúcidos, que son los carbohidratos, el azúcar, cuando comemos pastas, cuando comemos facturas, caramelos, los lípidos, ácidos grasos, los aceites, por ejemplo, distintos tipos de aceites, y las proteínas, que son los aminoácidos. ¿Qué es lo que hacen estos tres supernutrientes? Entonces, nos aportan caloría y energía. El problema es que muchas veces comemos mucho de esto y tenemos demasiada energía y no hacemos ejercicios para quemarla. Entonces, esa energía se convierte o termina convirtiéndose en grasa. Y ahí es donde viene el exceso de grasa en el organismo. Justamente por tener tantas calorías, tanta energía y no quemarla a través de actividades. Fíjense que simplemente uno puede llegar a entender lo que pasa. Los otros tres supernutrientes son los micronutrientes, que son el agua, las vitaminas y los minerales, entre los cuales podemos hablar del zinc, el calcio, el hierro. Estos tres no aportan calorías, pero son esenciales, son fundamentales para que los tres anteriores puedan hacer el metabolismo, la síntesis que necesitan para transformarse en lo que realmente necesitan nuestro organismo. Si no tenemos en orden estos tres micronutrientes, los otros tres no cumplen con su función. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo esto, los minerales, por ejemplo, vienen de la tierra. A través de las plantas, las comidas, todo lo que nosotros estamos teniendo como alimento, recibe estos nutrientes de la tierra. Pero hay un gran problema. Fíjense en esta estadística. Esto es en Estados Unidos, pero es a nivel mundial, pasa en todas partes. Se dice que ya en el año 1992, las tierras estaban agotadas en un 85%, es decir, que tenían el 15% de su valor nutricional respecto a lo del siglo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo mejor, el siglo pasado comíamos un tomate y recibíamos X cantidad de nutrientes. Hoy, para poder recibir todos esos nutrientes, tenemos que comer 4 barra 5 tomates. Esto es muy común y nos pasa en todos lados. Nosotros acá vamos a un supermercado, compramos, por ejemplo, una calabaza y vemos como la calabaza tiene un color amarillito suave y que no tiene color. En cambio, cuando vamos al campo y vemos una calabaza sembrada por los dueños, los dueños del campo, que abonan bien la tierra, bueno, ahí vemos la gran diferencia del color que tiene el caroteno, no que son calabazas bien rojas, son naranjas casi rojas. Y en estos tomates, especialmente en esta línea que estamos viendo en las fotos, es muy común también verlos por fuera rojos, muy lindos, pero cuando los abrimos no tiene jugo, no tiene sabor, son insípidos prácticamente. Esto es porque no tienen la alimentación que necesitan de la tierra. ¿Por qué no abonan la tierra? Bueno, es sabido que hay una cuestión de superpoblación, una necesidad muy grande de abastecer a toda la gente en todas partes del mundo y que cada vez hay que elaborar más alimentos en más cantidad y más rápido. Es el mundo en que vivimos, ¿sí? Bueno, por consecuencia nos están pasando estas cositas. Una de esas consecuencias es que la tierra realmente no la trabajamos. He visto documentales, seguramente ustedes también, donde veo que hay tribus indígenas que enseñan cómo trabajar la tierra porque ellos lo vienen recibiendo por herencias ancestrales, donde hacen parcelas y van rotando las parcelas. En la medida que hacen las cosechas, esa tierra la abonan y la dejan trabajar. En general, en las grandes plantaciones a nivel internacional, eso no se está haciendo y muchas veces, en vez de poner abonos naturales, que hoy son caros, le están poniendo abono con mucho, mucho químico, justamente para poder producir más rápido, en más cantidad y hasta de mayor tamaño. Un ejemplo clásico es el de los pollos. Todos sabemos que los pollos los crían en los criaderos, les están dando muchísimos químicos, especialmente hormonas, muchas hormonas femeninas encima, y que esto a su vez está generando un gran problema a nivel internacional en la población masculina, exceso de hormonas masculinas, con sus consecuencias. Y todo esto viene por la alimentación. El punto es que, bueno, esto es lo que está pasando, ¿sí? La problemática está. Nuestros alimentos carecen de esos nutrientes, por consecuencia el cuerpo tiene sensación de no saciedad. Comemos, pero no calmamos el apetito. Calmamos por un rato lo que llamamos el hambre, llenamos el estómago, pero al rato empezamos a sentir que queremos comer más. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo nos está pidiendo nutrientes y nosotros les damos cualquier cosa menos nutrientes. Entonces nos sigue pidiendo lo que estaba pidiendo. Nos lleva a un estado de ansiedad, es muy común, y en esa ansiedad empezamos a comer, 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 y por lo general lo que comemos es el famoso picoteo, galletitas, golosinas, lo que es comida chatarra, que lamentablemente es lo más rico, porque todo lo que es chatarra es rico. Y bueno, y de esa forma lo que hacemos es llevar a nuestro cuerpo un gran índice de carbohidratos glucémicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nuestra dieta tendría que estar repartida, como el cuadro de la izquierda, donde tendríamos que tener más o menos esas cantidades de proteínas, grasas y de glucosa, no carbohidratos. ¿Para qué funcione bien? Bien, por el exceso de glucosa y carbohidratos, y al no gastar esa energía que se genera, como dije hoy, lo que pasa es que todo eso se convierte en grasa, exceso de grasa en nuestro cuerpo, incluso en la sangre y en todos lados. Bien, esto ya lo vimos recién, que es el sistema digestivo, vimos cómo el bolo alimenticio va recorriendo las distintas partes, entra por la boca, cae por el exófago hasta el estómago, en el estómago se deshace a través de unas reacciones químicas con ácidos, de ahí pasa al intestino delgado, del intestino delgado pasa al intestino grueso. Es todo un proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? El intestino delgado es el encargado. Esto es bueno también verlo, la forma que tiene el colon, porque después vamos a tocar otro tema con esto, ¿ven que tiene una forma cuadrada y que la parte transversal, que es la del centro, tiene una forma media curva? Bien, este es el recorrido que hace nuestro alimento en el intestino. El intestino fino, delgado, absorbe todo lo que es los nutrientes, que ya de por sí son pocos, y ya en el intestino grueso lo que hace es convertir todo el sobrante en materia fecal. El problema está, vamos a ver una foto del intestino delgado por dentro. Esto es lo que se llama el vello intestinal. Son como deditos y esos deditos a su vez tienen como pelitos alrededor. Ellos son los encargados de absorber los nutrientes que a través de vasos sanguíneos van al resto de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema? Bien, vamos a ver otra foto, donde vamos a ver uno que está limpio, que es el normal. Fíjense, acá vemos los vellos, todos esos pelitos que decíamos y como el alimento se tiene que entrar por ahí, toda la parte de nutrientes. En donde dice sucia, fíjense en como la grasa tapona directamente esos pelitos y los tapa al punto que no les permite absorber nada prácticamente. Entonces, encima que tenemos pocos nutrientes, la baja posibilidad de absorber por parte de los pelos, por la suciedad que tienen, menos nutrientes recibimos. Pero también esto limita mucho el avance de toda la materia, porque estos pelitos tienen un movimiento que hacen que la materia vaya avanzando. En la medida que vamos comiendo, por eso que al comer tendríamos que ir al baño, ¿verdad? Una evacuación, como decía en el video anterior. Pero bueno, para continuar vamos a ver la segunda parte de ese video recién, donde nos explica un poquito más esta temática del problema que tenemos con el colon. Permítanme encontrarlo, acá lo tenemos. Bien, los dejo escuchar y después seguimos. ...directamente con los problemas de peso. Número 1, la acumulación de toxinas en el intestino. De acuerdo al doctor Carol Porte de Los Ángeles, la desintoxicación y la pérdida de peso permanente van de la mano porque tratan con la causa, no los síntomas. Como dije antes, el colon se expande hasta 5 veces su tamaño normal. Esto se hincha debido al desecho de toxinas que no está siendo eliminado regularmente. Esto conduce a una condición, megacolon. Este es el colon alargado. ¿Sabía que una persona puede acarrear 5 y hasta 75 libras extras de desecho? Esto definitivamente va a contribuir a un problema de sobrepeso. Dr. Jack Larmer, un naturólogo y homeópata, dijo la mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Ahora hablemos del siguiente factor que contribuye a los problemas de peso, metabolismo. Los subproductos tóxicos del colon pueden agotar nuestro cuerpo de energía. Cuando esas toxinas entran al cuerpo, hacen lentas las funciones del cuerpo que a su vez hacen lentos los metabolismo celulares, sobrecargan los órganos y glándulas. Como resultado, un metabolismo lento, no quemamos las calorías, vamos a aumentar de peso. De nuevo, el Dr. Lambert dice, la verdadera importancia de remover el desecho tóxico del sistema digestivo es para detener los subproductos dañinos para que no se reciclen en otras partes del cuerpo. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe y cuando esto sucede, un mayor obstáculo para aumentar de peso es eliminado. La nutricionista Lindsay Duncan está de acuerdo que un colon limpio ayuda en la digestión y permite que se metabolice la comida. Ella dijo, ellos creen que es normal tener una función de evacuación una vez cada tantos días. Muchas veces sorprendo a mis clientes cuando les pregunto, si comemos tres veces al día, pero únicamente eliminamos una vez al día o una vez cada dos días, ¿en dónde cree usted que está escondiendo el resto de la comida? Muchas personas están tomando productos para quemar la grasa, que incrementan su metabolismo. ¿Pero qué hay de malo con esto? El problema es que el metabolismo está más lento debido a la autointoxicación, debido a problemas intestinales. Eso es a lo que se debe tratar. Estos quemadores de grasa no son la respuesta. ¿Conoce a alguien que tenga celulitis? Esta es otra horrible consecuencia muchas veces asociada con el exceso de desecho y toxinas. Sí, son toxinas guardadas en una forma normal en la capa de grasa del cuerpo causando celulitis. Todos estos problemas que hemos hablado, aumento de peso y todos los de la lista, son atribuidos a toxinas del sistema digestivo y la autointoxicación. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud? ¿Para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Déjeme decirle lo que no es la respuesta. Laxativos. Los laxativos químicos no componen el problema. No ayudan a aliviar el problema y funcionamiento de evacuación como se supone. Los laxativos químicos trabajan únicamente irritando el sistema digestivo, provocándolo para que elimine el químico. Esta irritación contribuye más al problema que queremos eliminar. Entonces, ¿cuál es la solución? Al tener una práctica de más de 20 años, esto ha sido de gran importancia para mí. He realizado estudios por todos lados tratando de encontrar un producto que no fuera únicamente un laxativo. Quiero que se imagine no sacar su basura de forma regular. Cada día que tiene basura nueva, va al mismo bote de basura. Ese basurero se llena. Usted obtiene otro, lo llena. Imagine no sacar su basura por una semana. ¿Qué tal dos semanas? ¿Qué tal por un año? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a oler? Lo que estoy describiendo es una condición médica llamada síndrome de sistema digestivo tóxico. Este es el resultado de comida putrefacta en el intestino, porque no está siendo digerido apropiadamente o no hay una adecuada función de evacuación. Así que la comida se queda ahí y se pudre. Como consecuencia, se forman químicos tóxicos. Estos químicos tóxicos desdichadamente se absorberán en el cuerpo y comenzarán a envenenar su cuerpo. Aquí hay un diagrama de lo que se conoce como colon caído. Esta es una consecuencia de materia fecal que no es eliminada del sistema digestivo de forma regular. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran. Vejiga, quizás la próstata en el hombre y en la mujer el útero y los órganos femeninos, causando consecuencias en estas áreas. Aquí hay una foto de la anatomía normal de un abdomen femenino. Note el útero, los ovarios y el colon. Cuando el colon se cae, va a poner presión en el útero. Algunas de las consecuencias de un colon caído son que puede causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Aquí hay una vista de la anatomía normal de un abdomen masculino. Note la proximidad del colon con la vejiga y la próstata. Algunas de las consecuencias pueden ser problemas de la próstata, problemas de reproducción y hasta poco interés sexual. Oigo a pacientes quejarse todo el tiempo de capacidad mental lenta, problemas de memoria. Escuche esto. Los doctores Satterley y Eldridge reportaron que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de la concentración y memoria, irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencias suicidas estaban relacionadas con síndrome de colon irritable. Esa información es importante. ¿Sabía usted de acuerdo a la clínica Mayo que más de 60 millones de americanos experimentan agrura regularmente? Lo que es increíble es que la agrura, indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la verdadera causa. Para entender las consecuencias totales de un síndrome de colon irritable y estreñimiento o autointoxicación, necesitamos entender los principales sistemas de eliminación. Hay 5 vías principales para la eliminación de desechos del cuerpo. Ninguna de estas vías fueron designadas para eliminar toxinas. La primera vía de eliminación es el colon. Bueno, creo que es bastante explícito el video como para dar muchas más explicaciones, pero de cualquier manera vamos a hacerlo en el idioma Doña Rosa, como digo yo, acá quedamos hoy y veamos un poquito más lo que él estaba explicando. Bueno, veamos las consecuencias de los intestinos sucios, tapados por la grasa y todo lo que mal comemos, por un lado provoca baja absorción de nutrientes, pero también por el otro un tránsito lento del bolo alimenticio para desechar todo nuestro cuerpo. Esto va a generar, fíjense, acá tenemos el colon ascendente, el colon transversal y el descendente. Hoy les decía que el transversal tiene esta forma que es media curva. Bien, cuando el tránsito empieza a ser lento y empieza a acumularse la comida dentro de esa parte en el colon transversal, empieza a pasar esto, más o menos lo que está en el dibujo. Empieza a acumularse, todos los desechos empiezan a quedarse ahí y van haciendo un peso y se van quedando y se van pudriendo. Bien, al pasar esto hay dos consecuencias principales. Fíjense acá en el dibujo tenemos el ejemplo del colon caído que puede traer consecuencias gravísimas, incluso la adherencia entre una parte y la otra del colon. Normalmente esas cosas van a parar a operación. Pero todo esto pasa justamente por la acumulación de la suciedad que va quedando ahí pegada. Por un lado tenemos la autointoxicación por la descomposición porque todo esto al pudrirse empieza a generar químicos, toxinas que empiezan a entrar en nuestro cuerpo a través de la sangre. Esa sangre tendría que ser filtrada por el hígado, pero por lo general el hígado también está sucio y bueno, esto genera que el hígado no trabaje del todo bien. Consecuencias, la mayoría de estas toxinas van a parar a nuestro organismo provocando distintos tipos de problemas. ¿Qué es lo que hablábamos de la subsalud al principio? En el video recién hablaban de temas que no eran directamente enfermedades sino que son síntomas de la subsalud que padece casi toda la población. Y el otro problema grave es la presión que ejerce el colon caído sobre los órganos, especialmente los órganos genitales, generando muchos problemas tanto en el hombre como en la mujer. Lo ideal es limpiar, por eso hablamos de la limpieza. Lo primero que hay que hacer es limpiar, barrer toda esta zona digestiva y tratar de eliminar toda esa suciedad pegada que tenemos ahí en el colon para que el alimento empiece a circular nuevamente en forma más normal. En la medida que vamos limpiando eso va desapareciendo y el organismo retoma su forma, hasta que en un momento tiene su forma original y empieza a funcionar bien. ¿Cómo hacemos esta limpieza? Bueno, como dice la lámina, el hígado también es fundamental limpiarlo, ¿no? Pero ¿entienden ahora por qué hay que limpiar primero que todo? Porque si no limpiamos, todo lo que podamos tomar no tiene sentido, se desperdicia. No importa cuánto o qué tomemos, se va a desperdiciar porque no puede absorberlo en nuestro organismo, porque está tapado en mugre, más los problemas que pueden llegar a generar. Yo lo que sugiero es tratar de acordarse después, van a tener el video, sobre los dibujitos, porque los dibujos son importantes para mostrarle a la gente. A la gente le podemos explicar, le podemos decir, pero siempre es bueno hacer un dibujo en un papel, cuál es el problema del colon, por qué se ensucia y cómo se ensucia y lo que puede generar. Y llevar conciencia de que siempre y periódicamente hay que hacer limpieza de nuestro organismo. Nosotros en la Argentina tenemos la chitosa. La chitosa es un limpiador por excelencia que limpia todo nuestro organismo. Y la forma de tomarlo, al menos como aprendemos a hacerlo acá, es fuera del horario de la comida. O sea, normalmente se toma antes de comer para adelgazar. Pero si lo tomamos fuera del horario de las comidas, tres horas después de haber comido o antes, ahí lo que va a hacer es justamente hacer una limpieza general de nuestro organismo. Y todos estos problemitas que estamos viendo con la chitosa, tomando dos cápsulas tres veces al día, o tres cápsulas tres veces al día, depende del tamaño de la persona, depende del organismo, podemos realmente limpiar tanto el sistema digestivo como el sistema sanguíneo y el hígado también. El hígado obviamente es parte del sistema digestivo, pero no entra dentro de lo que es el recorrido del alimento, ¿verdad? Pero sí, son órganos como el hígado, el páncreas, que ayudan, o el apéndice, que ayudan de alguna manera a la digestión de nuestros alimentos. No sé, me gustaría si alguien me puede decir en otros países, con otros productos que nosotros no tenemos, ¿qué pueden utilizar? Eso lo pueden hacer en el chat. ¿Qué otros productos pueden, por ejemplo, Venezuela, Colombia o Perú mismo, qué productos tienen para hacer limpieza? Porque en la Argentina solo tenemos hoy la chitosa, ¿sí? La doble celulosa, Delia me está diciendo, bárbaro. ¿Cómo se toma la doble celulosa para la limpieza, Delia? La doble celulosa viene a ser la chitosa, pero de origen vegetal. Nosotros tenemos la chitosa que es de origen animal, la sacamos del caparazón del cangrejo, el chitín. Bien, para las personas que son alérgicas al cangrejo o a los mariscos que no pueden tomar chitosa, se sugiere la doble celulosa. Lamentablemente nosotros no la tenemos acá en la Argentina y son masticables. Bien, tres, cuatro tabletas tres veces al día. Bien, todo eso es para limpiar. También hay otro producto que es de origen brasilero, que acá lo tuvimos en su momento, pero hoy por hoy ya no lo tenemos, que es el maracuyá. Maracuyá también sirve para limpiar la parte digestiva. En realidad tenemos, tenemos con qué hacerlo. Entonces siempre se sugiere a la gente primero limpiar. Tal es así que lo que nos baja la empresa desde China habla de tres etapas para vencer la subsalud. La primera es limpieza, la segunda regular y la tercera es alimentar. Pero se comienza por la parte limpieza. Y tanta importancia le dan ellos que han identificado los envases con muñequitos de color. El color azul es limpieza, naranja es regular y el rojo es suplementar. Esto es para que aquellas personas que no saben leer a través del color puedan reconocer los productos que limpian nuestro organismo. Bien, revuelvo a repetir, la idea de esta charla no es convertirnos en médicos o profesionales de la medicina, es simplemente tomar conciencia de que realmente si queremos cuidar a la gente, si queremos hacer un buen trabajo siempre, hay que recomendar primero la limpieza. El por qué creo que quedó bien claro. Si no limpiamos, por más que tomemos otra cosa, no nos va a dar resultado y en definitiva lo que nos podemos generar es un problema. Porque la gente al tomar el producto no ve los resultados y se empiezan a enojar con nosotros. Y muchas veces parte de acá que es justamente no haber hecho bien las cosas empezando por una buena limpieza como corresponde. Por otro lado, la limpieza es importante hacerla periódicamente. Puedo estar un mes haciendo limpieza, un tratamiento de limpieza, pero los cuatro meses tengo que hacer otro tratamiento de limpieza. Es como nuestra casa, periódicamente la limpiamos siempre, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en nuestro organismo. Cada tanto tenemos que hacer alguna limpieza para que evitar justamente todos estos problemas para que los intestinos estén bien limpios y puedan hacer su trabajo como corresponde. Bien, aquí doy por terminada la charla. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo dejo el micrófono. No sé si alguien quiere hablar o hacer una pregunta o hacer algún comentario. Le dejo el micrófono abierto para que lo hagan.